Para esta ocasión les voy a hablar de las corcholatas de Pokémon y bueno, muchos conocemos estas taparroscas ya sea por Manzanita Sol o de las que son de Mirinda son muy, digamos, comunes, es fácil verlas en venta, a veces muy caras y pues de vez en cuando baratas pero las que no son tan comunes son las corcholatas estas si cuestan algo de trabajo tenerlas y bueno, mucha gente me decía que no les recordaba que si eran de México o de donde la verdad es que yo las conseguí por un cambio con una coleccionista este, por algunas cosas que ella juntaba y a mi me dio 6 de estas corcholatas de estas si es raro que las vea he visto de otro tipo de corcholatas de otros países pero no son iguales a estas ya digo que estas si son de México y más que nada porque, bueno, les voy a mostrar que de hecho fueron hechas en México dice marca registrada Nintendo 1999 y luego aquí pues le cuesta un poco de trabajo enfocar dice el interior de la república que trae el número 800 y de lado vamos a buscar donde empieza aquí está hecho en México por grupo PETSI GEMETS S.A.D.C.B. calzada de la viga número 891 colonia barrio de Santiago delegación Iztacalco México Distrito Federal bajo licencia botella de Petsico entonces yo supongo que estas son mexicanas no las recuerdo bien pero les digo supongo que son mexicanas y pues es en la época donde se hacía la transición de las taparroscas de las corcholatas a las taparroscas o sea pues estábamos acostumbrados a la botella de vidrio y de repente pues llegó la botella de plástico así que supongo que a lo mejor no hay muchas aún se siguen usando las corcholatas pero en menor medida de hecho creo que quienes siguen usando refresco en botella de vidrio son en las taquerías regularmente restaurantes no sé pero ya en la tiendita es raro ver ver refrescos con corcholata al menos por donde yo vivo no sé ustedes pero si recuerdan algo de información acerca de estas corcholatas de Pokémon pues háganoslo saber si tienen si recuerdan haberlas visto en alguna tienda este porque al parecer pues no son muy comunes probablemente solo saldrán algunas zonas de México probablemente como mucha gente dice no salieron en México que sería muy raro diría donde fue vendido aquí donde se vendía ese refresco y pues yo digo que son mexicanas más que nada porque bueno si está hecho en México pero yo digo que se debió de haber vendido aquí pero bueno ya me dirán ustedes sus comentarios y bueno amigos pues eso es todo por esta ocasión solamente solicitando información para que pues sepamos bien a bien de dónde salen estas corcholatas y si ustedes tienen pues también estaría bien que nos lo hicieran saber y bueno amigos pues nos estamos viendo en el siguiente video